¿Para que vamos a venir el Lulu, güey? ¿Está bien? Güey, que no sabe jugar Güey, ¿dónde está el...? Yo cuando jugué contra este güey, lo hice pichula en jungla, güey ¿Se va a contraer su coche, güey? Estaba laggeado Y me dijo que tenía lag, güey Estaba laggeado y ni yo pensaba que era pichula De hecho, estábamos con el Chido López Cagado se lo piensa, güey Dijo que no puede ser más malo este güey Ya, bro, ya, sí Es un chiste, güey Ah, claro Iba a ir Lulu porque tope Estos güeyes no... No sé qué chucha le pasa al micrófono del Charlie, güey ¿What? No, no escuchamos, güey Ahora habla Es un chiste ¿Qué mierda, güey? ¿Qué mierda, güey? No sé por qué se escucha el gin de fondo, güey Lo peor es que avisaron, güey Lo peor es que avisaron, güey No está, Mingy No está, Mingy Perdón Oh, bien, se muere Mingy, matalo No, no te puede matar Te mató Heleed Lo vas a llevar, oi De la respleta, güey Te va a tener que andar ¿Por qué, güey? Pero, bueno, si sigas decidiendo servir con esos días ¿Cómo la editía? ¿Qué pasa? Es piquenme inévitos, porque el de un kilo era un centro del río ¡Waaaaaa! ¡Achucha! ¡No! ¡No! ¡Achucha! 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 ¡Word! 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 ¿Quién le pega acá? ¡Estás al teclado, güey! ¡Me tiene que caer! Peque, si sabemos que es muy difícil el huerto de Champions, pero por favor, ¡contrónate! ¡Que cuando es una padecería, padecería! ¡Achucha! ¡Qué rara, güey! Aprende la hueá y justo se da la visión, güey! ¡Ya está ahí! Pero el yungie va a trolearnos y va a salir 0-8 de la línea para que la Kali nos mata todo y después me eche la culpa a mí, güey! ¡Ah! ¿Y a Charlie con Lee Sin? ¡No! Nunca te he visto. ¿Tenéis maestría? ¡Achucha! ¡Qué hueón! Ya, pero me va a dar, me va a dar un escudo para el huyo, güey. ¡Imagina de la escuela y sin consello! ¡Oh, chucha! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, chucha! ¡Ah! ¡No! ¡No! Yo ya no puedo hacer nada No voy a ir a morir Puta, otra kill más para eso Me están hueleando ¡No! Pero como canceláis tanto básico, güey Ya, ya, guarde, güey Me río el carmen Pero que maricón es el chale, güey Ya no juega nada, es lo que jugaba antes, güey Y si hace el chip todo, eso me va más rabia, güey Nada, mimo ¡Pablo! ¡No! ¡Ah! ¡Corre, culiado, güey! ¡No puedo jugar, güey! No tengo kill ¡Oh! ¡Corre, güey! ¡No! ¡Ya, muerde, güey! ¡Ah! Me cae la vida a mí, güey ¡Ah! Hice kills ¿Qué haces? Sí, yo un kill ¡Vamos! ¡WUHU! ¡Ah, la pura madre! ¡Hueva! Me tiran todo, güey Así no se puede jugar, güey Es que nunca... Eso no pasó Pase... Traté de pasar por ahí, tarde ¡Yungi! ¿Por qué no armaste los nuevos aliens, güey? ¿Ah? ¡Ah! ¡El gandola se fue! Sí, hace rato, güey Yo pensé que se había ido como abajo Si no fue así ¿Pase era así? ¡Qué maraco, güey! ¿Te apeteó un maraco? ¡Maricula del gandola, güey! El inhibitor ha sido destruido ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¿Volvió? ¡No! ¡No lo invidí! ¡No lo invidí, güey! ¡Volvió! ¿Ya, Pablo? ¿Y qué? ¡No, por favor, no! ¡Yungi partió todo, porfa! O sea, sí, Yungi ¡Oh, cagamos! ¡Tiene un cugmao! ¡Eso es tan rota! ¡Volvió! ¡El cugmao está roto, güey! ¡Mira! Si llega late, va a ver cómo va a haber... ¡Al mundo! ¡Al mundo! ¡Al mundo! ¡Lo va a derretir! ¡La oleora pega por porcentaje de vida, güey! ¡Huevo, qué chucha! ¡Corre! ¿Cómo te salvé, huevo? De nada, Pablo ¡No! ¡Lleva una parte en top, para que no vengan a invadir! ¡No creo, güey! ¡Oh, chucha! ¡Arriba, va! ¡Oh! ¡Oh! ¡What?! ¡Hasta los cinco, güey, acá! ¡Chucha! ¡Está la E, güey! ¡Pero! 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 ¿Por qué te volviste, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues aquí! ¡Ya! ¡Word! ¡Ganzó la salota! ¡Ganzó la salota! ¡Sí! ¡Ganzó la salota! ¡Ese es todo! ¡Cagó! ¡Cagó! ¡Uuuh! ¿Qué? ¿Pero qué, güey? ¡Oh, chucha! ¡Corre! ¡Uno! ¿Por qué me sigue a mí, güey, güey? ¡Ayuda! ¡No! ¡Se desconectó de nuevo! ¡Es un tren profesional ese, güey! ¡Ya es segunda, güey! ¡Una! ¡Se desconectó la gandola de nuevo, güey, güey! ¡No, güey! ¡Qué mundo, güey! ¡Ay, qué segunda! ¡Se vienen los caras! ¡Piqueo! ¡No! 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 ¡Pero, Yungi! ¿Por qué traes estos, güey? ¡No! 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 ¡Timo está, güey! ¡Pero, Yungi! ¡Explícame para qué traes estos, güey! ¡Ya traje tu moque! ¡Se fue a pegar dos veces, güey! ¡Pero, Timo está, güey! ¡Pero, Timo está, güey! ¡Ya traje! ¡Ya traje, güey! ¡Pero, ya, ya me traje a tu navio, güey! ¡Más encima nos demos tranque, güey! ¡Ya lo mismo así! ¡Pero ya igual tenemos tres cubos para ese! ¡Puta! ¡Pensé que te llegaba! ¡Sorry! ¡No puedo hacer nada! ¡Puta que nos van a matar a los dos, güey! ¡Si te la traes que te dan, sí o sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso va a salir de nuevo! ¡Wordzoom! ¡Pero, güey! ¡No tengo ni nivel tres, güey! ¡Ya levantenle! ¡No! ¡La echó ya, güey! ¿La ayudas a buchar, güey? ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡No buchi! ¡No buchi! ¡Por favor! ¡No, güey! ¡Ay, amor! ¡Ya! Si te lo pedí, por favor, güey! ¡No quiero escuchar la línea! ¡Y lo primero es decir! ¡Te voy a escuchar, güey! ¡Pero es que este güey me roba! ¡No! ¡Viene a escuchar! ¡Me viene a robar, güey! ¡Es que es distinto! ¡Puta la, güey! ¡Ya, la canción de la guía, güey! ¡Charlie culeada, güey! ¡Así se llama... ¡Así se llama el... ¡Así se llama el... ¡El otro... ¡Nusión, pues, güey! ¡Ah, el Charly, pues! Pensaba que estaba boateando al Charly! No puede ser, no se esta flamber tampoco Ya, eh, puta Va a tener que caitearme a un Darius Filio y a un Nautilus Si, pero Jungy tu crees que me vas a soportear, wea Oye, saca, oye, saca Déjalo, déjalo, déjalo Oye, ayúdame, wea Puta, querí, wea No, hombre, ¿por qué siempre nos venía a ganchearme y terminamos perdiendo, wea? ¿Cómo no haces, wea? No, 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 corre Corre, corre, Jungy Corre No, wea, no vengáis, nunca más tu vida, wea Que wea, de las corras, porque este jugador venía a pedir a los otros weones, wea No, 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 no vengáis, no, salimos siempre perdiendo, wea Pero, wea Oye, wea ¿Qué le das? ¿Tienes que lo matamos? Puta, la wea, no tengo más Ah, chucha, es la tibia No, 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 no Corre, wea Oh, te está en el bojo Ah, chucha Es que no va a ser de Dios Está vaciando la Q, wea Estoy seguro No, está vaciando la W, estoy seguro No, vaciando la W, porque son la parrevia Y así, mucho grande Ya, vamos, wea No, no me voy a hacer esto, Jungy, wea Es que, wea, me da lo mismo, jugar contigo, lo que me molesta es que trae, wea, quizá de la FK, wea No, no, chucha, wea Me da lo mismo que pide, me molesta que se vaya de nuevo, wea Y que, ¿por qué? Maxi, Marcantola, terminamos de jugar, lo invita y acepta los dos segundos, wea No sé cómo Eh, menos mal No, puta, la W estoy demasiado Tío, ¿en qué, tío? Que? No, no, no te la hellao No, no te la hellao Te hellao Ya yo me voy a ir No, me lo jugamos de verdad No, no lo he jugado así No te quites la ya, no te quedas echado